Música Yo sabía, yo sabía que lo que usted quería era llevársela a la cama, ¿cierto? No, mentira, mentira Eso es lo que debería haber hecho Pero... Sí Ay no, y el profesor de producción otra vez me dijo que no le gustó el libre Yo ya estoy tan encartada En serio, cuéntame todo lo que pasó ayer, pero full, con detalles Mari, no pasó nada, pues yo no estoy segura Y aparte hoy teníamos que madrugar a clase de seis Pues no, apenas llevamos hablando tres meses Mejor cuéntame tú, ¿qué pasó con Camila? No, 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 Antonia Es que tenemos que hablar de eso en serio porque Si tú sigues la vida de mona, Daniel se va a aburrir Y cha, cha ¿Tú crees? Obvio, estoy tan amarrada con eso, che, che, de cualquiera se va a aburrir Ay no, ¿qué hago? Daniel está en la casa en este momento Pues puedes hacer un mañanerito Obvio, mira Tú vas a tu casa Y coges unas tangas de esas chiquitas de encaje Rojas Preferiblemente rojas Y coges un brasier De esos que se ven así por los lados de encaje Que haga juego con las tangas Y encima Te pones un vestidito De esos De seda Fáciles de quitar Y cuando llegas a la casa de él Lo empujas Le dices Oh Haz conmigo todo lo que quieras Y ya Con eso lo dejas Listo ¿Qué le haga? ¿Qué? ¿Un mañanero? Muy bien Tú estás loca Ay, yo ni siquiera debo tener Tanga roja Ay Es que, mira Antonia Tú en serio no sabes disfrutar la vida Podrías hacerlo Ok, te voy a hacer caso Campeón Dale Todo lo rico Aló Campeón ¿Qué estás haciendo? Es que Me he pensado Te le doy un consejo a Antonia Y tú sabes Me Le entiendo Campeón Entonces A ver si puedo ir a tocar Nada, nada Pues le doy un poquito Con Daniel Para que Se avispara Pero ¿Puedo ir entonces? Aló Campeón Aló Quedé sorprendido Con lo que me dijo Mariana Y Por eso les estoy escribiendo Organización Mundial De la Friendzone ¿Qué debo hacer? Yo no creo que Antonia Sea capaz de hacer algo así ¿Saben? Ella es Tierna Cariñosa Tímida Es una mujer que se valora Que sabe lo que quiere Que se respeta Una mujer que no se deja Meter los dedos a la boca Que no le como y cuenta a nadie Mejor dicho Antonia Es una mujer que vale la pena Ella no cae en juegos bobos Y menos se dejaría convencer De las locuras que salen de Mariana Yo no creo que... No tengo repente Ay, 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 ay Ay, ay, ay 交a A A A Gracias por ver el video.